Solicite de Platinum Credit Card American Express, la primera tarjeta de crédito que le reconoce desde el primer día, con la tasa de interés más baja para que pague hasta la mitad de intereses y una alta línea de crédito para un mayor poder de compra. Solicítela hoy con el primer año sin cuota anual.